Pero no ha sido mi intención de que los procesos se hayan desarrollado como se han desarrollado. Me duele mucho lo que ocurrió con la familia. Él lo conocía, trabajamos juntos en el año 2008. Tengo un rato de recuerdo, he sentido pesarme de corazón, de verdad. Y como decía el diputado, esta es una instancia, una asamblea muy valiosa, muy numerosa, que nos da la oportunidad para tomar este tema tan importante que es el tema de la seguridad ciudadana. Sin lugar a dudas, hemos recuperado a las verdes, pero también sin lugar a dudas, la gente no sabe cuidar. Por ahí escuchaba los faroles rotos. ¿Quién rompió los faroles? Yo no he sido. Cuesta dinero recuperar esos faroles rotos. Hemos tenido problemas con SAESA. No hemos recogido la obra, ya que ellos han fallado. Hoy día están colocando nuevas al día, a lo largo de 32 al día, para solucionar realmente el problema de que hay un día en que la luz está prendida en un lugar, hay otro día en que la luz está prendida en otro lugar. Hemos obtenido conversaciones serias y no hemos recepcionado la obra, mientras ellos no nos lleguen a una obra definitiva, porque a nosotros como municipios nos cuenta alrededor de 10 millones de 11 millones, cancelar la luz que lo alumbra en la noche. Y eso para esta municipalidad es alta plata. Respecto a las cámaras de seguridad, tenemos el proyecto, tenemos que ejecutarlo. Está ese tema pendiente. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que nos van a ir subiendo, pero recogiendo humildemente lo que ustedes están manifestando hoy día, tenemos que aplicarlo. Este alcalde tiene que aplicarse. Este alcalde tiene que incorporar mayor energía, mayor fe. Y lo voy a hacer. Humildemente he escuchado todo lo que han dicho y los entiendo. Entiendo su malestar, entiendo su molestia. También quiero pedir disculpas que el día sábado no estaba en la ciudad, no estaba acá, así que no hubiera estado hoy también. Bueno, cuando estoy. Pero por eso les estoy pidiendo disculpas. ¿Ya? Con todo respeto. Con todo respeto. Respecto a hoy día, a lo que se dijo en el Consejo, mañana vamos a ir a trabajar con una cuadrilla para organizarnos y poder ver la forma como vamos a hallar abajo ese maldito puro. Vamos a trabajar seriamente en ello. El cuidado tiene razón. Bueno, en mi periodo como alcalde ganamos un gran proyecto. Lamentablemente, el proyecto está pendiente. Que es un cierto deportivo que yo le llamaba. Pero es así como en algún momento con fe vamos a recuperar esa área, también hemos recuperado otra área. Y yo le voy a pedir que importante lo que decía mi profesor Juan Sánchez, porque él fue mi profesor de la universidad, de que es importante organizarnos como ciudadanía, formar ese gran comité. Y trabajar coordinadamente para desarrollar este tema que es sensible y que es fundamental en nuestra comuna. La seguridad ciudadana. Así que los invito a los concejales, a ustedes, ¿no es cierto?, a formar parte y ese comité integrado a 8 o 10 personas para poder en conjunto con lo que van a trabajar. Este alcalde a partir de mañana va a ver cómo van a mejorar las cosas, más de lo que he hecho. He cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Pero lo único que tengo claro es que quiero trabajar por este muerro, por este lindo muerro que me ha dado tanto. Muchas gracias. 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 Gracias.